...contra su propia vida. Siete de la mañana, cinco minutos, es momento de conectarnos, de trasladar nuestra señal en vivo, donde Alejandro Muñoz, él se encuentra en el barrio Ciudad 2000. Allí la comunidad denuncia el mal estado de un poste de energía, hay cables expuestos y esto pone en jaque a los transeúntes. Alejandro, muy buenos días. Usted se encuentra con los vecinos de esa zona, ¿realmente qué es lo que está pasando? Gigi, a las siete, seis minutos de la mañana, le recibo efectivamente desde el sur de Cali. Mire, hoy con un clima un poco frío, pero con la comunidad denunciando situaciones que los aqueja. Precisamente estamos en el barrio Ciudad 2000, este es el parque número tres, porque a través de redes sociales se ha conocido una denuncia donde ellos aseguran que un cableado que está justamente en este poste que está detrás mío, pues estaba ocasionando ciertas situaciones con las mascotas e incluso con algunos niños, pero para hablar de eso, me acompaña Cristian Arias, él es vocero de la Junta de Acción Comunal y de representante del Comité de Cultura. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? ¿Cuál es lo que ustedes quieren dar a conocer? Claro que sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Arias, coordinador del Comité de Cultura. Y bueno, realmente el barrio ha tenido algunos deterioros y hemos solicitado apoyo de algunas instituciones las cuales en algunos momentos nos solucionan, otras veces nos dan vuelta como siempre. Pero gracias a Dios, la nueva Junta de Acción Comunal de aquí de Ciudad 2000, en cabeza de su presidente Nelson Mosquera y su vicepresidente Luis Herrera, hemos estado insistiendo fuertemente para que nos solucionen algunos daños. Ayer tuvimos un caso que nos dio muchísimo miedo con un perro. El perro se acercó a un poste donde tiene los cables pelados y el perro pegó un grito durísimo y salió espantado, salió corriendo durísimo. Y es una situación que ya habíamos denunciado varias veces y afortunadamente de tanto insistir y de tomar videos y testimonio de lo que sucedió ayer, se acercaron y bueno, solucionaron solo un poste. Realmente hay muchos más daños, los cuales nos gustaría que hicieran un repaso, no sé, una novedad de todos los postes que hay con cables pelados para que evitáramos eso. Yo personalmente trabajo con niños los días de sábado, bueno, todos los días de la semana y me preocupa mucho el estado de los parques. Entonces, por el tema de los niños, muchísimas gracias a ustedes por su apoyo. Listo. Muchísimas gracias. Miren, pero es que además de esto yo quiero que vean, miren, hasta basura colocaron en ese sitio como una señal de alarma para que no se acerquen a este poste que genera precisamente este riesgo. Mientras tanto, desde las empresas municipales de Cali, en Cali, lo que han dicho es que van a estar pendientes al tema para dar una pronta solución a esta problemática y además que como ustedes lo estaban viendo, es un sitio que es muy concurrido por los vecinos, llegan con las mascotas e incluso personas a hacer ejercicio y pues realmente es una situación que puede desencadenar en algo lamentable. Gigi, pues esto es lo que pasa aquí en el sur de Cali, en el barrio Ciudad 2000. Música